El curso Pantallas Españolas Antología de Relatos Contemporáneos es un curso que trata sobre todo de presentar el panorama y el estado de la cuestión del audiovisual español contemporáneo, priorizando por un lado las experiencias y propuestas artísticas que conectan más con una tradición y un imaginario español más clásicos y luego una parte de una propuesta de nuevas formas, nuevas tendencias, nuevos estilos, de forma que a partir de estas dos líneas trataremos de ver cómo estas imágenes españolas nos sirven para describir, por ejemplo, el periodo de la crisis económica, nos sirve para plantear cuestiones de género a partir del cine de Pedro Almodóvar, nos sirve para plantear la relación entre un cine local y un audiovisual local y un audiovisual global, a partir, por ejemplo, del caso de Penélope Cruz y su evolución dentro del cine español. Trataremos de ver también la ficción televisiva contemporánea, cómo remite a muchas de las cuestiones de la actualidad, para acabar finalmente con videoclips de Rosalía y cómo reactualiza el estudio y la cultura urbana, pasado por el filtro del flamenco, todo este universo más híbrido de formas. Espero que os guste y que os interese este curso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!